Música 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 ¿Cómo se llama su perrito? Hola, chuca ¿Cómo? ¿Por qué le dice así? Música 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 ¿Cómo tiene el plato? A cuatro dólares Música 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 Hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo videito más Este día nos encontramos aquí en Acajutla ¿Por qué? No le puedes ir todavía porque nos vamos a emocionar Pero no te vayas a perder de este videazo Porque venimos a hacer un reto muy original, muy tradicional De venir aquí en, no importa aquí, sino que donde sea En cualquier departamento, municipio, donde sea Así que mi gente hermosa, si te gustó este video No olvides de no dejar tu like, suscríbete si eres nuevo Y dentro video Bueno, ya está Dani, ¿cuánto me va a quedar en el día de hoy? Parate, el chucho no va a patear Cuánto me digas Dani? Bueno, pues nos hemos venido aquí a la fiesta Salte a Acajutla, primera vez que yo les traigo contenido Bueno, no de esto ya lo habíamos hecho, pero no hemos andado así como que en diferentes lugares Sino que hoy nos dirigimos hacia Acajutla, después nos vamos a ir a la playa Porque está cerca, te metes con ropa a la playa Ya está allá, ahí se escuché Me han retado a subirme al Sagadabich Es que ando con dolor de rabadía Y ahí me la voy a ir a componer Pero vamos a esperar a que se vaya llenando Porque obviamente por mí no lo van a encender ¿Qué tal? Pues vos decías, yo soy Stephanie Aquí viene Luis el vlogger Y rapidito te la van a encender y vos solito Porque ahorita como está como tipo cuatro pasadas Entonces ya la gente ya empieza a venir Entonces conforme se vaya llenando Pues obviamente ya se va subiendo Está apagada Luis, ya nos vamos amor ¿Por qué no la van a encender? Bueno pues vamos a dar un breve recorrido Porque aquí primera vez que vengo es pequeño Entonces vamos a ir a metidiar por otros lados Está seguro hay soldados aquí a mi espalda Sino aquí a mi lado derecho Vamos a esperar a que se llene Porque a las cinco nos dieron que empieza a venir más gente Y las empiezan a encender Obviamente hay que esperar a que se suban Unos cuantos pelones ahí No sé cómo me vaya a ir Si me vaya a joder la espalda Voy a caer quebrada No lo sé Entonces vamos a ir a caminar por aquí A ver qué vemos Es el mercado ¿Ya habías venido vos antes aquí? Saludos, ahí ven Saludito a alguien Un saludito a alguien A todos los amigos de Cajutla Ahí está, gracias Un saludito a todos de Cajutla Bueno aquí vamos a ir Ya es tarde Ya es algo Uy Bueno aquí los chuchos nos cuidan Mira yo traigo aquí a mis cuidadores Al Firulay Este se llama Tigre Mira Y aquel se llama Va que sí Entonces lo vamos a llegar hasta allá Y nos regresamos Para ver que por ahí es tarde Como es domingo Bueno No sé cuándo voy a subir No sé qué va a ser viernes Sábado En fin No importa el día que suba Pero va Ya cállate Que dice señora Van a decir Bueno aquí ya está todo cerrado Ey el bicho que se hizo Y ella es calle principal Vamos a ver Venite Es que los negocios ya están todos cerrados Ey aquí está bueno para venir a darle comida A los chuchos Mira Luis Ahí hay Dos Cuatro Cinco Seis chuchos Ah no aquí hay ventas de dulces Mira Luis De aquí para abajo deben haber más ventas de dulces Uy yo aquí Habrá conseguido gente aquí Que fuera de acá Justo que me dijera Va Luis Bueno pues ahorita he visto yo Es que ondaiguaro me llaman Ya van a decir si es verdad Vamos a preguntar Buenas Creo que tiene variedad de chuchos por aquí Si hay tragos preparados Licuados Y eso que van los tragos preparados De 250 para arriba Y ahí que es lo que lleva Dependiendo del trago Que uno desee De qué tamaño es el vasito De 7 a 11 7 a 11 No podía enseñar ese tipo de vasito Hay muchos tragos preparados ¿Vale miren? ¿Ya es la variedad? 250 dependiendo del trago Les cuesta 250 ¿Te querés echar uno? Sí No ¿Y las piñas esas que valen? 5 dólares 5 dólares ¿Y que llevan? Llevan chamoy, chile, tají y leche a tequila Tequila ¿Y esas a 5 me dijo verdad? ¿Y tiene fumos? ¿A qué precio tiene fumos? A 1.50 A 1.50 Así que así está el precio Miren si usted quiere venir A echarse un trago preparado Lo puede hacer sin ningún problema Espera niña estoy bajando Mira aquí está el zíper ¿Tienes miedo? ¿Crees que te bajas el zíper? No Aquí si bajas la oreca Aquí salgo bien Pero fíjense que ya llevo más de una hora esperando Pero dicen que hay que esperar a que se llene Y aburrir ¿Vamos a enseñarles los peritos chocones? ¿Qué está de lejito? Ah sí, aquí están Vamos a enseñarte el lejito O sea, cuando prenden una cosa prenden todo Dios mío No me voy a caer Por si echarme piedras aquí Chocones, aquí ya están Que comente quién se montó un perito chocón Ojalá que no nos vayan a regañar Pero aquí están los peritos Ah sí, ahí está el señor ¿A qué hora empieza a dar virote esta cosa? 5 y media 5 y media ¿A qué hora que se llene? Si, el propio perro metió el paladano Sí, hombre, y normalmente ¿A qué hora se empieza a llenar? Depende de las 6 de la mañana De las 6 en adelante va La gente no viene por el paladano Sí, es que sí, está haciendo gran calor ahorita Estamos a la orilla de la playa Sí, ya nos vamos a ir a meter a la playa Y eso estamos esperando 5 y media Ya nos vamos a venir a dar verga aquí A mí no viene a estar a mi circo antes de la original Sí, encontré tu casa Ya sí, dónde viví Hey, Luis, ¿qué andas? Aquí está la función pendiente Aquí está la función, yo veo que anda bien fresco aquí Es hora de trabajar Es hora de trabajar Es hora de trabajar y tú vamos a ir a la función Pero hay que esperar Es que sí está haciendo demasiado calor Créanme que me quito, está toda sudada el hocico Pero bueno, hay que esperar que todo sea por el contenido Ay, miren el chuchito, bien cabal para ahí, miren, ven ¿Cómo se llama su perro? Hola, chuca ¿Cómo? Hola, chuca ¿Por qué le dice así? Porque la encontramos en un grupo Andaba en Zumba Andaba en Zumba Bien galán anda ahí, ¿verdad? Buena mañana Míralo Y ahora ahorita que pasaron Está bonita, está bonita Gracias Bueno pues ahorita vamos a ir a lo que es a comprar el ticket Ya se empezó a venir ya la gente Esperamos ya no esperar mucho más Porque me quiero ir a la playa Y si se ven bien Entonces yo sí que Yo creo que ahí ya es, no sé Vamos a... Uy, chica Mira, preguntar Se me traba la lengua, niño Luisito Uy, ya hay cola Sí, ya hay cola, mira Ya hay cola ahí Vamos a preguntar Primero vamos a preguntar si es para el Tagadá Y si no, vamos a hacer cola Yo le pongo dos pesos no más Y si vale dos cincuenta Lo paga, niño Luisito ¿A dónde? ¿A dónde ahí? Ahorita vamos a preguntar Me estoy muriendo de la calocha Más por la mascarilla Pero ahorita vamos a preguntar Ahorita preguntamos No vamos a... Gran cola, va Ya me hizo así Tengo miedo a Luis ¿Cuánto tiempo te montaste el Tagadá? Como tres años Sí, como tres años Ah, no, va ¿Cuándo fue que nos montamos allá con la Vicky? Y toda la mala ¿Tengo tres años? Va que sí, va Tengo bastante ¿Cuánto vale? Dos dólares Va, denme una Muchas gracias Tenemos nuestro tiquecito para el Tagadá Vamos a irnos para allá Para que así logra Que llegue la gente Pues nos logramos subir Digo yo Pues que se va a subir gente No lo sé Porque solo a mí no me van a dejar subir Es carreta La mayoría viene nomás por los niños Que se van a subir a los caballitos Pero en fin No vamos a esperar De ahí, nos vamos Bueno, pues lamentablemente me toca irme Ya me estuve mucho tiempo aquí Y pues dicen que tiene que haber como bastantes En el Tagadá Para encenderlo Y que por uno no lo encienden Entonces Ya se nos está haciendo tarde Ni modo Será una próxima feria Ya sea en Sansonate O donde sea Nos vamos a montar el Tagadá En otro lado Porque en sí No hay mucha gente así grande Que se quiera montar ahí Entonces Nos vamos Nos vamos Nos vamos Pero Me voy a montar el carrito Chocón Así nos quedan perdidos los dos pesitos Porque dos pesos valen Entonces No hay nada allá Entonces Vamos a ver los carritos Chocones Bueno, pues nos vamos Para los carritos Chocones Oye Ya lo encendieron Ay Ay Luis Lo echándome piedra Anda Pues sí, decepcionado Porque en realidad Si me quería subir Pero tiene que haber bastante Ya me aburrido Estarles diciendo lo mismo Creo yo Pero vamos a esperar Ya están funcionando Lo que es los carritos Me tardé No, porque en esa ronda Me hubiera ido Pero nos vamos a esperar Pero nos vamos a esperar Yo no sé Yo no sé Cómo Cómo voy a ir aquí Porque yo creo que Ya ni me acuerdo Ya Ándale Cómo voy a ir Aquí hay un niño Vamos a acelerar este Vámonos a este Vámonos Lupe voy a quedarse que ha trabado no se puede ahí está, ahí está, ya salí, ya salí anda haciendo este niño que feo este volaje que ha trabado está feo esto le meto todas las patas ve para allá, para allá dale para el otro lado, dale para el otro lado para el otro lado vaya ahí, hoy sí, hoy sí mira Luis, yo te quiero decir algo yo me voy a guardar una papa y un elote loco porque tengo hambre tengo hambre así que vamos a pedir las papitas los que están los tradicionales rollados de yuca platanitos papitas fritas pero nosotros hay los churras españoles también están las estrellas un elote loco me voy a guardar un elote loco y un dólar de papas bueno aquí por allá hay un montón de puestos chicos hay demasiados puestos de comida, carne asada, pollo asado en fin, un montón de cosas que ustedes pueden encontrar aquí en las ferias ya sea en cualquier departamento rico rico gracias vaya vida jajaja le tenemos cartas gracias gracias a como tiene el plato? a cuatro dólares a cuatro dólares a cuatro dólares a cuatro dólares costilla a cinco y de camarones le tenemos a cinco dólares también a cinco dólares también un saludito que quieran mandar que nos vengan a visitar aquí estamos hasta cuando? hasta cuando van a estar? hasta el 30 de este mes hasta el 30 de mayo? va 30 de mayo vengan a estar va que no compren papas ni elote loco cortense carne si o no? nada que vamos a dar cambio cambio jajajaja bye muchas gracias adiós gracias va a estar al ambiente en estos momentos ey no compren papas no compren elote loco vengan a hartarse carne asada bueno como nosotros pues se van ya saben nosotros siempre bueno aquí pues aquí el camarón como esta cerca la playa entonces pues aquí vas a encontrar camarones lo que sea aquí nosotros seguimos caminando luego van a comprar una solita porque la solita si esta cara a dólares la de lata entonces nosotros van a buscar una de al litro para que ey mira llevan mango ahí mira vejuela ya nos lo logramos agarrar no 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 perdón debe ser una mujer fina jajajaja bueno es que miren las sodas de lata estaban a dólar o sea muy caro bicho entonces lo que hicimos es comprar una grande dólar y tomamos los tres la vacía esta grande que sabes para que vean que no es paja aquí venimos a economizar no nos critiquen pero la cosa es de que hay que economizar bicho usted cuando estaba en el salvador y hacía la cabuda con todos sus cheros le decía ay madre mira vamos allá y hacemos las palas churritos palas sodas ya te fijaste eh 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 no se desperdicia nada espérense vamos a lo siento mucho ya no pudimos ir a la playa porque ya oscureció y ya oscuro si es verdad si es verdad si les dije yo me iba a ir si vamos a de este lado no hemos venido a Cajutla es cierto no hemos venido de este lado vaya mira como toda una este gaseosera mira dejas que venden coritas vaya amor 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 corita corita mira para que aprendan miren si usted nunca ha hecho eso aquí les voy a enseñar yo miren dos patadas ve ahí esta ve ahí se lo esta deslizando va este es para el guicho ve va guicho va y aquí va el del niño Luisito hay que agarrar bien la bolsa si ve si aquí miren aquí nosotros no andamos con tanta casaca hay que decir ay es que no hay mesa ay es que no se es que no hay vaso aquí hay bolsita se han tomado gaseosas bolsas en bolsa si bueno como a ustedes no les gusta la soda y a mi si se nota que si creo no hay ya ahí te dejo este culito a vos espérate espérate falta que les enseñe como el elote loco lo siento que me están saliendo los malos espíritus cochambrosos que llevo adentro que no salen así nomás va bueno yo les voy a dar un tip gente no me van a criticar pero es lo que es normal que hacemos somos los salvadoreños porque acuerdense que ustedes se van a llenar el hocico todo de mostaza y todo y Dr. cero para que aprendan una manialle semi con las papitas no fighting con mis papitas, no es paja pero vaya vamos a chupiar que tal yo le di a que tenia hambre si es platona como come que tal los placeres de la vida ultimamente me estoy comiendo mucho hoy si chupar no le hace todo sea por el contenido así que nosotros nos despedimos hasta aqui espero te haya gustado deja tu like en otra ocasión va a ser suyendo el tagadam disculpenme si ando toda llena de mostaza pero no importa nos vemos hasta la proxima y adios chau 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 chau